...de este día lunes. Arrancamos justamente a hablar del tema más comentado, más debatido durante toda esta jornada de hoy lunes. Cerca de 400 mil usuarios quedaron sin energía eléctrica. Varios árboles caídos en distintas zonas de Asunción y área metropolitana. Y por sobre todo cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó el temporal que vivimos el sábado en horas de la noche. Hacia el final de la tarde de este sábado, un sistema de tormentas ingresó a nuestro país y se mantuvo activo durante la noche y madrugada, afectando a gran parte del territorio nacional. Meteorología informó que se registraron vientos que sobrepasaron los 100 kilómetros por hora en distintos puntos de Gran Asunción. En la capital, los registros parciales de lluvia indican que dieron 61,4 milímetros en el Centro Meteorológico Nacional. Aunque los mayores registros se dieron en el departamento de Presidente Ayes con 83 milímetros y Pozo Colorado con 69 milímetros. Hasta la mañana del domingo se reportó la caída de 73 árboles según un informe preliminar de la Municipalidad de Asunción. Muchos de estos árboles caídos afectaron las líneas de media tensión del servicio eléctrico, generando cortes en el suministro. Desde la Administración Nacional de Electricidad, informaron que 137 alimentadores de 23 mil voltios correspondientes a centros de distribución Asunción y Área Metropolitana quedaron sin funcionamiento. El ingeniero Luis Chávez mencionó a la lupa que durante la tormenta unos 400 mil usuarios de Asunción y Central quedaron sin energía eléctrica, mientras que en la mañana del domingo continuaban sin suministro unos 100 mil usuarios. El presidente de la ANDE, Félix Sosa, afirmó que la meta es restablecer el 100% del suministro de energía eléctrica para el mediodía de este lunes. Todavía están afectadas 20 mil líneas que quedaron sin luz tras el temporal del sábado. La severa tormenta registrada la noche del sábado dejó sin luz a un total de 400 mil viviendas de Asunción y zonas del departamento central. Los cortes del suministro eléctrico fueron a causa de los fuertes vientos y las caídas de árboles. El presidente de la ANDE, Félix Sosa, brindó una conferencia de prensa este lunes para comunicar las tareas realizadas hasta el momento por la empresa estatal. Dijo que un total de 137 alimentadores de 23 mil voltios llegaron a sufrir desperfectos. Actualmente los técnicos se encuentran trabajando arduamente para la reposición del suministro de energía eléctrica en zonas afectadas. Sosa señaló que usuarios de las zonas de Luque, barrio Murukuyá y del microcentro de Asunción siguen afectados tras el último temporal que registró vientos que sobrepasaron los 100 kilómetros por hora. El fuerte temporal de hace dos días dejó hospitales con daños graves en su estructura. También columnas, tenidos eléctricos, árboles caídos y semáforos sin funcionar en distintas acterias que dificultaron el tránsito. Solo en Asunción, la comuna local reportó más de 160 árboles caídos. Varios de ellos terminaron sobre viviendas, escuelas, murallas o en medio del camino obstaculizando el paso vehicular. Al respecto, Sosa dijo que este tipo de situaciones siempre van a afectar las líneas de distribución cuando sean aéreas. Asimismo, acotó que buscan la modernización del sistema con el cambio de conductores desnudos a protegidos y la incorporación de tecnología en la distribución. El temporal ocasionó importantes daños en el hospital de limpio, principalmente en la zona de urgencias no respiratorias en donde el techo voló y parte de esa estructura cayó sobre un paciente. El temporal del sábado por la noche desechó casi por completo la sala destinada a urgencias no respiratorias del hospital de limpio en donde se encontraba una paciente que sufrió un golpe en la cabeza tras la caída de uno de los tirantes de hierro que formaba la estructura. Los familiares de la paciente lamentaron profundamente la situación por la que están atravesando dentro de la precariedad de este hospital público. La afectada es diabética, hipertensa y había ingresado por un cuadro de infección en las vías urinarias. Se le cayó un hierro en la cabeza, se rompió la cabeza. Capaz que ella si no se recuperaba de lo que ingresó, por lo que ingresó, se iba a morir ahí. Es malo nuestro lugar de trabajo. Yo le agradezco muchísimo a los compañeros que hicieron todo lo posible. A mamá le sacaron de ahí bañada en agua, en la lluvia, estaba ahí en rea internada, no en observación. Además cayó una de las carpas de contingencia que funcionaba como enfermería en donde se encontraban otros dos pacientes quienes no resultaron con lesiones. Ella estaba en este lugar, un cuadro infeccioso. Ella estaba internada acá porque necesitaba control cercano, monitoreo cercano y para tener aislada de otro tipo de pacientes. Y estaba internada y cuando ocurrió el temporal, el techo se desprendió y le produjo una herida en la frente. La directora explicó que el lugar afectado funcionaba como morgue anteriormente, pero que por la pandemia tuvo que ser recondicionado para la atención de pacientes respiratorios. Agregó que dicha estructura es vieja y será demolida en diciembre, por lo que... Gracias por ver el video.